So, we are going to listen, just, Happy Christmas de John Lennon, with the light, with the music, very welcome everybody here, Musica y Lu. Esta Navidad, va a ser especial, pero ten de cuidado con virus, que no falte el champán, ningun mazampán, pero también algo de viña costera. Y vinaremos juntos, con seguridad, con seguridad. Y en este 2020, a merda hemos mandado esta Navidad. O que no pueden faltar, es audio, rock and roll, para todos. Que no falte el champán, ningun mazampán, o también algo de viña costera. Y vinaremos juntos, con seguridad, con seguridad. Y en este 2020, a merda hemos mandado esta Navidad. Un agar y prosperar de nuevo. Un agar y prosperar de nuevo. No. No.